Esta es BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. Buenas noches amigos de Bogotá Travel Guide. Hoy nos encontramos en la zona M de Bogotá, en la Macarena. Estamos con Diego Cárdenas, bienvenido a Bogotá Travel Guide. Él es el gerente del restaurante La Juguetería. Diego, cuéntanos acerca de La Juguetería. Bueno, La Juguetería es un restaurante que nace a partir de su dueño. Se llama Andrés Fernández y es un restaurante temático. Nuestra especialidad es parrilla, nosotros manejamos carnes de res, bollos, arroz, escala. La comida es excelente, es muy buena, pero digamos que lo que buscamos es eso, la vivencia, las personas que vengan y disfruten de un escenario muy particular, único en Bogotá. Sí. En donde va a tener recuerdos, cosas que de pequeño muy seguramente va a encontrar acá. Y va a recordar. Y va a recordar. Hay que resaltar también, si van a venir a la Juguetería no dejen de probar el lomo al trapo, que es un lomo que va parrillado, se trabaja con un lienzo en donde va envuelto el lomo. Este lienzo ha sido debidamente tratado con vinos y con unos aderezos. Es uno de nuestros platos estrella, la gente si viene a la Juguetería pruebe el lomo al trapo o pruebe también el Capitanjado, que es un pescado que viene envuelto en hoja de plátano. Entonces te puedes verificar la experiencia, es espectacular con estos platos que son muy representativos. Créeme que la gente queda muy enamorada del sitio, porque es algo bien particular. Además que va muy acorde a la temática del sitio. Entonces como te digo, la gente acá, preocúpese nomás por el regalo, que aquí hasta le cantamos el cumpleaños. Ah, espectacular. Diego, recuérdanos la Juguetería, ¿dónde está ubicada? Sí, mira, la Juguetería está ubicada en el barrio La Macarena, específicamente la dirección es calle 27, número 4A03. Ok, Diego, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, recuerden la Juguetería, recomendado de Bogotá, Travel Guide.